El secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lámbarri, dio a conocer que se encuentra abierto el registro para que las y los estudiantes de universidades públicas en Querétaro puedan acceder a una de las becas Contigo, cuya finalidad es combatir la deserción escolar y que a la fecha han beneficiado a 10.592 alumnos de educación superior. Mejores promedios, 3.700 pesos, problemas por distancias para el transporte, 3.600 pesos y si no tienes cualquiera de las otras dos, solo puedes aspirar a una, el 50% de tu inscripción o reinscripción es para cualquier estudiante de escuelas públicas a nivel universitario que lo soliciten. Agregó que los mejores promedios son igual o mayor a 8.5 sin materias reprobadas, inscripción o reinscripción donde se brinda un impulso del 50% al monto pagado y transporte dirigido a quienes viven lejos de su centro educativo y no son beneficiarios de la tarifa Unidos o del transporte escolar que opera la Secretaría, en total con una inversión de 20 millones de pesos. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre y pueden realizar su solicitud a través de la plataforma de programas sociales de gobierno del Estado, programas.querétaro.gob.mx Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino